hola hola soy Anakin Raider subo noticias tops y tutoriales sobre videojuegos en el día de hoy les voy a enseñar la misión llamada sobrecarga el horno en sniper elite 5 sin más preámbulo comencemos y bueno amigos estamos aquí ya en el horno cierto y lo que tenemos que hacer es subir subir hasta la parte más alta del horno y vamos a girar aquí como esta válvula le damos a interactuar y se sobrecarga el horno 1 de 2 decimos 1 y el otro aquí estamos para encontrar el otro la otra acción para sobrecargar el horno sencillamente hacemos lo siguiente vamos a bajar por acá y por aquí había dos cuarticos dos y dos habitaciones vamos a ir allá donde está el punto marcado listo vamos a ir allá y allá hay otra otra válvula no sé otra otra llave cierto para sobrecargar el horno entonces bajamos por acá y entramos a esa habitación y ahí es por acá por acá por acá listo le damos a interactuar y listo señores entonces ya con esto vamos a vamos a sobrecargar el horno y pues me imagino que irá a explotar no efectivamente pero amigos espero les haya gustado este vídeo dejen like comenten lo que quieran y como siempre si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal activen la campanita y sean felices ana quien les dice los dejo chau chau chau